Según Bois, de Torre no quiso venir a San Roque para tratar con el alcalde cara a cara asuntos que interesan a los sanroqueños. No encontró ningún argumento para venir porque lleva cuatro años sin traer nada a San Roque y prefirió quedarse en Algeciras. Le pide a de Torre la lealtad institucional que se le supone, ya que representa al gobierno de la nación en la provincia y también a los ciudadanos de San Roque, que deben ser iguales al millón doscientos mil gaditanos que residen en la provincia. En concreto, el alcalde quería hablar con de Torre sobre el plan Profea, del que San Roque tenía consignado algo más de cuarenta mil euros y del que se ha quedado fuera por una cuestión partidista. El alcalde cree que podrían haber tratado en persona sobre la subvención del Profea, que no es del señor de Torre, sino de los jornaleros de San Roque, ya que se trata de un programa de garantía de renta en función del número de desempleados agrarios existentes. Ahora, en los dos temas que ha planteado con San Roque, el primero de ellos, que es de la subvención del Profea, que es algo que no es del señor de Torre, que es de los jornaleros agrarios de San Roque. Es un programa de fomento del empleo agrario, que se reparte el primer programa de ellos, el de garantía de renta en función de la existencia del número de desempleados agrarios que tiene cada municipio, en el que San Roque, además, no es un municipio que destaque en este sector, pero sí tiene algunas actuaciones en el Pinar del Rey, por ejemplo, en la zona de Pinar del Rey o en la zona de San Enrique y, por tanto, desgraciadamente, también contamos con desempleo agrario. El programa de garantía de renta se reparte de forma equilibrada y equitativa en función del número de desempleados agrarios y a nosotros nos corresponde 40.000 euros que no están en el libre albedrío en la decisión política, que es nuestro. Y, además, es nuestro que, si no se invierte en San Roque, no se invierte en ningún otro municipio, no va a ningún otro sitio, sino que queda en la tesorería del Estado. Y el señor de Torres viene justificando de una forma errónea y yo creo que mintiendo el que el Ayuntamiento de San Roque no ha presentado la documentación en tiempo y forma. Ya hemos demostrado de forma pública la presentación de esta documentación en tiempo y en forma y, por tanto, no nos cabe ninguna duda que el no contar con esos más de 40.000 euros para realizar mejoras en el pavimento del recinto ferial de Guadiaro únicamente corresponde a una decisión arbitraria, a una decisión voluntaria y a una decisión política del señor de Torres de discriminar a los ciudadanos de San Roque, no a su alcalde, a los ciudadanos de San Roque de este programa. Se le han pedido, desde distintas fórmulas, que hay propuestas para que el dinero finalmente llegue a San Roque, para que también llegue a Grazalema, que es el otro municipio que también ha castigado al señor de Torres y todas han sido negadas. Este alcalde trata de ponerse en contacto de forma repetida con el jefe del Servicio de Empleo Público Estatal, que llevo intentándolo varias semanas y todavía no hemos conseguido hablar y pensaba que el encuentro de ayer era para resolver esta situación de una vez por todas. Y luego el programa Profea tiene dos patas, una que es esta, que es garantía de renta y que se reparte, como digo, de forma en la que no hay ninguna intervención política en función de la existencia del número de desempleados agrarios que hay en cada municipio. Luego hay otro programa, que es el de empleo estable, en el que sí que interviene, pues vamos a decir, las necesidades de cada población y en el que sí interviene el criterio político. Y en ese criterio político, desde el año 2007 hasta el año 2014, como dice el señor de Torres, cuando presidía el Gobierno el Partido Socialista con Rodríguez Zapatero, tuvimos la oportunidad de explicarle la necesidad de contar con un centro de salud en la barriada a la paz. Y sí que es cierto que durante los años 8, 9, 10 y 11, pues vino la principal parte de esas inversiones para que contáramos con ese centro, al mismo tiempo que se generaban jornadas de trabajo. En el año 12, 13 y 14 se pudo rematar principalmente con la aportación de material que hacía la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Cádiz, con la aportación de los materiales adecuados para que ya el edificio, una vez construido, tuviese el equipamiento necesario, pues vamos a decir, de los servicios propios de fontanería, de cerrajería, de aire acondicionado, de calefacción, en definitiva, de todo lo que supone el poner a disposición un servicio. Y sí que hubo un interés por realizar ese edificio. Y, por tanto, que no se arrogue el señor de Torres ningún tipo de resolución favorable a San Roque por esa inversión, porque viene heredada de un Gobierno anterior que sí que no tenía entre sus objetivos el de discriminar a San Roque. El programa de garantías del Profea se reparte equitativamente en función del número de desempleados agrarios, y a San Roque le corresponden 40.000 euros, que no son del libre albedrío de la decisión política y que si no se invierten en San Roque no van a ningún otro municipio, sino que se queda la tesorería del Estado, continuó el alcalde. Ruiz Boy sostiene que ha demostrado fehacientemente que el Ayuntamiento ha presentado en tiempo y forma la documentación pertinente para acceder a este plan, para poder realizar mejoras en el pavimento del recinto ferial de Guadiaro y las afirmaciones del subdelegado son falsas. En relación al programa de garantías de renta del Profea, en junio se demostró que no existía ninguna razón para rechazar el proyecto presentado para acometer el proyecto de mejora de pavimento y acelerado del recinto ferial de Guadiaro. La subdelegación del Gobierno lo rechazó aduciendo que no se había presentado en tiempo y forma, y cuando se demostró que se había hecho dentro de plazo, respondieron que no se había presentado un documento para aprobar que el Ayuntamiento estaba corriente de pago con la Agencia Tributaria.